Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y estamos en los 2JK y quiero hacer un video que muchísimas personas me habían pedido y era del Wrangler JK, 4 puertas contra Wrangler JK, 2 puertas ¿Quién ganará? ¿Quién será el mejor conductor? ¿Luna o yo? Quédense hasta el final del video para que vean quién puede subir por obstáculos y quién no puede subir, quién es mejor conductor y quién no es mejor así que déjenme saber en los comentarios ahora mismo quién usted piensa que va a ganar antes que empiece el video y ya después si lo sorprendió o si no lo sorprendió, vamos a hacer algunas rutas bastante difícil para probar el Jeep al máximo, ya saben mi gente, dejen el comentario ahora y ya después si quieren dejen otro comentario y felicitan al ganador Y por primera vez los 2JK van a estar haciendo offroad juntos, nunca habían hecho offroad juntos porque teníamos solamente un trailer de un solo carro así que con este trailer de 2 carros van a poder hacer offroad y bueno, con las modificaciones del Jeep miren como luce esa bestia ¿Quién les gusta más ahora? ¿El negro o el blanco? Ya el blanco se ve viejo, sucio comparado con este se ve bello ese Jeep y todavía le falta más todavía le faltan los asientos, todavía le faltan los neumáticos 42 y todavía le falta... no me acuerdo ni lo que le falta pero mi gente, recuérdense que después que terminemos con este vamos a empezar la construcción del JL que va a ser una bestia también así que no se pueden perder esa serie bueno, el día ha estado hoy súper súper bueno no hay obvio ni nada, así que nos encontramos pocos charcos de agua o poros de agua como quieran llamarle y sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir hacia mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir? ¡They're good! ¡Fuck yeah! ¡I'll do a medium! ¡Yeah! ¡Keep going, keep going! perfecto bueno mi gente tengo que admitir que me ganaron así que déjenme saber que ustedes piensan de esto de que luna en su primera ruta off-road con el jeep nuevo me ganó tenemos los mismos neumáticos los mismos maos de patagonia así que no se puede decir que tenemos neumáticos diferentes no se trata en este caso del conductor la verdad yo me eché no excusas sin excusas yo sé que perdí todo pero me eché para atrás porque le estaba dando al cardán ahora mismo se lo voy a enseñar pero bueno espero que se hayan disfrutado el video que es lo que importa mi gente y si les gustó una manito arriba déjame decir disculpa por cortarte la diferencia es que yo tenía a usted como un spotter y tú eres el mejor y desafortunadamente tú solo tenías a un amigo para ayudarte no importa mi gente no se trata del spotter no, tú ganaste tú lo pudiste hacer no digo bueno no se trata del spotter no se trata del jeep que lo pudo ser y que no lo pudo ser y la verdad luna ganó 100% así que déjenme saber en los comentarios de abajo qué piensan y la verdad luna ganó y la verdad luna ganó y la verdad luna ganó